Yo sé bien que he buscado un gran amor que te atrape el corazón, que ahuyente tus dudas y tu temor Tú no sabes que te amo más allá, más allá de la razón pues no me conoces tal como soy Soy aquel que da a los hombres abrigo y pan el que sana la enfermedad y trae la paz Soy aquel que da a tu vida fuerza y valor cuando solo y cansado estás por el dolor Soy aquel que por ti en la cruz murió que con sangre demostró que amar no tan solo es una emoción Soy aquel que tus culpas perdonó y a tus puertas llama hoy no esperes y abre tu corazón Yo sé bien que he buscado un gran amor que te atrape el corazón, que ahuyente tus dudas y tu temor Tú no sabes que te amo más allá, más allá de la razón pues no me conoces tal como soy Soy aquel que da a los hombres abrigo y pan el que sana la enfermedad y trae la paz Soy aquel que da a tu vida fuerza y valor cuando solo y cansado estás por el dolor Soy aquel que por ti en la cruz murió que con sangre demostró que amar no tan solo es una emoción Soy aquel que tus culpas perdonó y a tus puertas llama hoy no esperes y abre tu corazón